A lista de protección civil, albergues ante bajas temperaturas que prevalecen en la región. Diariamente la comapa de Reynosa le corta el agua a 500 hogares por falta de pago. Entrega gobierno del estado despensas a familias de bajos recursos en Reynosa. Construirán en la ciudad una nueva universidad tecnológica enfocada al área energética. Autoridades de Nuevo Laredo prevén ingreso de más de 100.000 con nacionales por esta frontera durante el periodo decembrino. Las armas utilizadas en la masacre de California son legales. Aún se investiga si fue un acto terrorista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero La Voz. Le damos la bienvenida y le saludo en esta tarde. Mi nombre es Paola Almaraz. Le recuerdo que usted puede escucharnos a través de más Music 90.9 de FM y por supuesto en la página de Internet, horacero.com.mx. También le hacemos la invitación para que se comunique con nosotros. El teléfono en cabina es 929-7585 para que usted nos haga llegar sus comentarios y sugerencias. Y cuando son las 2 de la tarde, con 3 minutos de este jueves 3 de diciembre, tenemos una temperatura de 19 grados centígrados, 66 grados en Fahrenheit. Y así comenzamos con la información. Y bien, esta tarde le reiteramos la invitación para que se quede con nosotros a lo largo de este noticiero, ya que le tendremos información muy importante que ha estado aconteciendo en las últimas horas, no solamente en el ámbito local, sino regional, nacional e internacional. Y para iniciar de lleno con las noticias, esta tarde nos acompaña el doctor Rodolfo Muñiz, presidente de la Fundación Leones Unidos por la Vista. Él nos estará platicando acerca de los proyectos que se tienen para instalar la primera clínica oftalmológica aquí en Reynosa. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por tenernos. Queríamos más que todo ahorita comunicarles tanto a la sociedad de aquí de Reynosa y a ustedes que el viernes, sábado y domingo va a haber la charrería que todos los años ha habido, pero en esta ocasión va a ser a beneficio de la Fundación Leones Unidos por la Vista. La entrada cuesta 30 pesos, los niños entran gratis y van a haber rifas con el boleto de entrada. Entonces, más que todo estamos invitando para que la sociedad nos acompañe y nos apoye en esta obra que vamos a hacer, que ahorita te voy a platicar. Claro que sí. Es algo importante, algo que se requiere en Reynosa y por ello están haciendo ustedes estas actividades con la finalidad de recaudar fondos para agilizar la construcción. Así es. Básicamente, Pamela, rápidamente te quiero comentar que esta es una fundación que fue programada por varios ejecutivos por varios ejecutivos y empresarios de aquí de Reynosa, algunos de ellos Leones, y independientemente de eso, nosotros somos una fundación binacional, o sea que también tenemos una fundación en los Estados Unidos que nos está apoyando a esta para la construcción de la clínica. Ya tenemos, como lo dije en la conferencia de prensa que tú nos acompañaste, ya tenemos el terreno, tenemos los materiales que nos donó una persona altruista de aquí de Reynosa, tenemos las personas que nos van a venir a construir y lo que vamos a conseguir con gente también que nos están apoyando y nos van a apoyar es para el equipamiento de esta clínica. Básicamente, la fundación, la misión que tiene es la construcción, equipamiento y funcionamiento de la clínica oftalmológica quirúrgica aquí en Reynosa, Pamela. Efectivamente, ¿cuánto es necesario esta clínica aquí en Reynosa? Ustedes ya como especialistas obviamente deberán de tener estadísticas y saber qué enfermedades son las que tienen prioridad o que se presentan de forma más común aquí en la ciudad. Sí, fíjate que más que todo los problemas que se han notado aquí es los problemas de la vista debido a la diabetes. Tú sabes que es lo que está, no nada más en Reynosa, sino en todo el país. Entonces, viendo esa necesidad también de que los pacientes que se tratan de irlos a que vayan a cirugía de la vista los están mandando a Monterrey, a La Carlota. Entonces, un grupo de miembros leones y empresarios de aquí de Reynosa decidimos construir una clínica aquí en Reynosa para que aquí se hagan la cirugía y aquí se quedan los pacientes en vez de estar mandándolos allá. Este proyecto, por decir así, tiene ya casi dos años, Pamela. O sea, nosotros hemos estado trabajando en esto y ya vamos en la recta final para que primeramente Dios en enero pongamos la primera piedra y a finales del próximo año estamos inaugurando la clínica. Obviamente va a ser una obra que va a ser en beneficio de la población. Al principio daban a conocer que, pues bueno, se van a ajustar, digamos, a las necesidades de la persona dependiendo de la enfermedad y de la cirugía que requiera, pero también en cuanto al costo. Platíquenos. Así es. Mira, básicamente lo que nosotros pretendemos es de que no cobrarle al paciente. Pero el paciente que pueda aportar o apoyar con 10 pesos, 20, 50, 100 mil, pues estará bien, ¿verdad? Pero el que no tiene, básicamente nosotros estamos preparándonos para cubrir las necesidades de esos pacientes. Los médicos que nos van a apoyar y nos están apoyando son aquí de Reynosa y son de Monterrey, que van a venir también y son gratuitos. Ninguno nos va a cobrar ni un centavo por la cirugía. Muy bien. Esto es algo que no se había hecho en ninguna otra parte porque, bueno, se requiere de infraestructura, se requiere de pagar servicios, de pagar personal, etcétera. Y, bueno, ustedes van a hacer ese esfuerzo por eso, pues reiterarle la invitación a la gente para que se sume a estos tres días en los que, pues, se podrán recaudar fondos. No solamente son las entradas, sino que ustedes van a estar ofreciendo otros productos, me imagino, artículos dentro de estas charreadas. Sí, no, básicamente lo que nosotros queremos, Pamela, es de que el pueblo de aquí de Reynosa, la gente de Reynosa, sepa de nosotros, sepa lo que estamos haciendo y por medio de eso nos apoye de una u otra manera. Lo que se va a dar en la charrería van a ser premios de diferentes cosas, que no los podemos mencionar todavía porque no nos permitieron, pero sí se van a dar premios. Y, aparte de eso, tenemos pensado pasar un video de la fundación. Como te decía, esta es una fundación binacional porque la tenemos también una fundación en los Estados Unidos que también nos están apoyando con eventos. Ya llevamos tres eventos hechos allá en McAllen para recaudar fondos para la fundación. Muy bien, pues, bueno, reiterar la invitación. ¿Nos recuerda los días, el horario y dónde se va a estar llevando a cabo? Los días son el 4, 5 y 6 de este mes en la charrería, perdón, en el lienzo charro a las 12 del día y los niños son gratis y el costo de cooperación son 30 pesos. Y todo lo que puedan adquirir en cuanto a alimentos, bebidas. Y aparte lo que se van a divertir y es completamente familiar. Efectivamente. Entonces, ahí está la invitación. Aparte se estarán sumando a una buena causa, obviamente ya para proyectar y pues iniciar rápidamente la construcción de esta primera clínica oftalmológica en Reynosa que le estará brindando el servicio a las personas que lo requieren y que será por parte de la fundación Leones Unidos por la Vista. Así es. Pues le agradecemos que haya estado con nosotros este día y estaremos reiterando la invitación a la población para que vayan, se divierten y cooperen obviamente con esta buena acción que se estará realizando próximamente en la ciudad. Pero bueno, ¿qué les parece si les dejamos los detalles del pronóstico meteorológico para que vayan haciendo sus planes? El Clima en Reynosa y la Región ¿Qué tal? Para hoy las condiciones del clima contemplan cierre soleado y sin posibilidad de tormentas en la región. Para Reynosa la temperatura máxima llegará a los 20 grados centígrados y la mínima descenderá hasta los 7 grados centígrados sin posibilidad de lluvias. El Clima para el Valle del Sur de Texas en la ciudad de McAllen la temperatura máxima será de 68 grados Fahrenheit y mínimas de 47 grados Fahrenheit. No hay probabilidad de tormentas. Mientras que para Río Bravo y Progreso el termómetro marca este jueves 20 grados centígrados como temperatura máxima y mínimas de solo 7 grados centígrados sin posibilidad de lluvias. Para mañana viernes en Reynosa y la región la temperatura máxima será de solo 21 grados centígrados y la mínima descenderá hasta los 11 grados centígrados. No hay posibilidad de chubascos. Ahora sí raza, media hora llegó, nuestro periódico. Media hora con lo mejor de la información deportiva, policiaca, espectáculos y local. Además de chicos y chicas para deleite de la pupila y los picosos consejos de la Tierra y Medios. Búscalo con tu voceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más. Solo cuesta 7 pesos. Media hora. El periódico de la raza ya está a la venta. Y bueno, para entrar de lleno con las noticias, la advertencia de que los operativos Omega y las multas, así como las sanciones de tránsito, se arreciarán en lo que es el mes de diciembre. Se está cumpliendo y los ejecutores afinan los puntos en Reynosa en los que se instalarán sus próximos puntos de revisión. Se espera una Navidad negra para los conductores de autos que no tienen los papeles en regla. O bien que las autoridades desde el mes de noviembre han estado comisionando vehículos, decomisando, perdón, vehículos con placas vencidas de procedencia extranjera o ilegal y así como que no tengan sus papeles en regla. Con mano dura seguirán haciéndolo durante todo este mes. Fuentes de la autoridad mixta que realiza estos operativos señalaron que el día de ayer, que hasta el día de ayer, ya han decomisado más de 130 unidades, 100 particulares y más de 30 taxis piratas. Además, advirtieron que intensificarán su labor en lo que dura todo el resto del año, pero siempre en apego a la ley. Es lo que dicen las autoridades. Pese a todo esto, el día de ayer también se realizó un video en internet en el que un oficial de tránsito multó a un automovilista que aseguraba traer el cinturón de seguridad y de que manejaba a 20 kilómetros por hora y aún así fue multado solamente por, de acuerdo con el agente, por manejar exceso de velocidad. Bueno, por lo pronto, cientos de unidades han sido incautadas por las autoridades mixtas que están realizando estos operativos a lo largo y ancho de Reynosa. Se intensificarán durante el mes de diciembre. Así que, bueno, tomen sus precauciones. Si puede estar en regla, poner en regla sus papeles, pues es lo mejor. Exactamente, Pamela, porque si no, pues definitivamente sí tendrán una negra Navidad. Siguiendo ahora con más información, elementos de las fuerzas federales y policíacas estatales desplegaron un operativo por las carreteras, fincas abandonadas y brechas apartadas buscando personas desaparecidas. El patrullaje fue iniciado alrededor de las 9.30 horas de ayer partiendo de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia Local. De acuerdo con la versión de Juan Carlos Guerrero Huerta, titular de la Agencia Especializada en Desaparecidos y Personas No Localizadas, dijo que el objetivo es encontrar a estas personas que han sido privadas de su libertad. La Policía Estatal y Federal, también la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, así como agentes de la Policía Federal en calidad de ministeriales, participaron en este operativo. Además, también estuvieron colaborando con personal de la Unidad de Servicios Periciales y una más del Servicio Médico. Forense. Pasando a otro tipo de información, llena de coraje e impotencia, una mujer, una comerciante, solicitó a las autoridades de investigación el robo de su domicilio. Esto mediante una denuncia formal que presentó ante el Ministerio Público. El delito se cometió la madrugada de ayer en su domicilio, marcado con el número 101 en la calle Soto de la Marina, en la colonia Riberas del Carmen, quedando al descubierto alrededor de las 3.45 horas. Además, todo parece indicar que durante la fría madrugada los ladrones entraron al inmueble por la ventana de la segunda planta para saquear la vivienda lo más rápido posible y lo hicieron mientras los habitantes de este lugar estaban dormidos. Los sujetos se llevaron una laptop color negro, una bolsa de mano que contenía tarjetas de crédito, licencias de manejo y otros documentos personales. Los oficiales de la Policía Federal en calidad de ministeriales recibieron este oficio por parte de la Fiscalía Primera para investigar este delito. Y, bueno, obviamente la habitante de este sector pide más seguridad para esta colonia, ya que, bueno, los robos a casa-habitación se han intensificado y, bueno, creo que con la llegada de la Navidad, al parecer ni así descansan los maleantes en la ciudad. Tienes mucha razón, Pamela. Y, bueno, son temas que se han estado, vaya, propagando en los últimos meses. Es lamentable que, en lugar de darse una disminución de los robos a casa-habitación, pues se siga dando este incremento. Ojalá y las autoridades correspondientes, pues, hagan algo y pongan cartas en el asunto porque las personas ya se encuentran, pues, prácticamente hartas de que se sigan registrando este tipo de incidentes donde, pues, bueno, a quién le reclaman solamente les queda hacer esta denuncia. Sin embargo, hay muchas personas que ni siquiera van a interponerla porque, pues, saben que, lamentablemente, pues, no se cuenta con una policía municipal que se haga cargo, pues, de brindar la vigilancia necesaria en diversos sectores de la ciudad. Siguiendo ahora con otro tipo de información, el gobierno del estado entregó despensas a familias de bajos recursos en la ciudad. Aquí le presentamos los detalles. En busca de beneficiar a las familias que habitan en los polígonos más vulnerables de Reynosa, ayer el secretario de Obras Públicas en Tamaulipas Manuel Rodríguez Morales inició con la entrega de despensas en Jarachina Sur, donde fueron repartidas alrededor de 350 para igual número de familias. El día de hoy empezamos en todo el estado a entregar este apoyo alimenticio a un número muy importante de familias. En total, en el estado, entregamos más de 350 mil despensas. Y el municipio de Reynosa, por supuesto, por su tamaño, por la población, es de los más beneficiados. Estamos alrededor de 52 mil despensas las que vamos a entregar. Rodríguez Morales manifestó la importancia de apoyar a las familias que menos tienen y que por su situación económica, en ocasiones, se ven en la necesidad de sacar a sus hijos de estudiar a fin de que entren al campo laboral. Esto es muy importante para atender a la gente que más lo necesita. Como ustedes saben, se hacen estudios caso por caso para determinar quiénes son las personas que más necesitan este apoyo. Y es a las que se los damos. Entonces, sí, efectivamente, sí es uno de los grandes esfuerzos que ha hecho el gobernador Gidio Torre para atender a la población más necesitada. El secretario de Obras Públicas en Tamaulipas manifestó que incluso han entregado 22 mil becas de diferentes niveles en Reynosa con una inversión de 90 millones de pesos, mientras que en el estado, este beneficio asciende a las 90 mil becas con un total de 600 millones de pesos. Con imágenes de Aldo Romualdo, informó para La Voz, Rafael Martínez. Ya son las 2 de la tarde con 20 minutos. Es momento de ir a una pausa comercial. Al regreso, bajas temperaturas no erradican los mosquitos del dengue. Continúa el peligro en la entidad. Además, detienen a dos personas en Nuevo León. Trasladaban a 64 indocumentados. Con esto y más, regresamos. Regresamos. Regresamos después del corte al noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 Deroz es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera Ribereña, kilómetro 3.5 Colonia Rancho Grande en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585. Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com Impresos de Rosa, llévate una excelente impresión. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo. Al alcance de tus manos. Búscala dentro de hora cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. A través de las licenciaturas y posgrados, la Unidad Académica Multisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad. Además, que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de Ingeniero Ambiental y en Seguridad y la del Ingeniero en Sistemas de Producción. De la vida se dicen muchas cosas que la vida es un reto que nacemos en esta tierra para ser gente de bien que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen y que no hay pequeños logros sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante cosas de todos los días sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos sentirnos fuertes a veces duran un instante a veces toda la vida momentos que nos hacen reír o llorar nos recuerdan quienes somos y hacia dónde vamos momentos para creer para crecer momentos que nos dejan sin aliento dicen que cada mañana es una oportunidad para mostrar nuestra fuerza que detrás del horizonte siempre sale el sol ellos no hablan del futuro hablan del presente porque saben que el mañana se edifica hoy en este instante con la fuerza de nuestra gente de nuestra tierra donde día a día todos juntos construimos el Tamaulipas que todos queremos estamos en vivo con el noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 le agradecemos que continúe con nosotros aquí en su noticiero La Voz pasamos a más información y ahora nos comunicamos con nuestro compañero Pedro Ortiz que nos tiene información sobre el caos vial que continúa a la altura de la calle Erón Ramírez y Tiburcio Garza Zamora Pedro cuéntanos Hola que tal compañeros buenas tardes un gusto saludarlos debido a las obras que se realizan en la calle Tiburcio Garza Zamora por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en donde están cambiando la tubería de la red general de drenaje a fin de evitar caídos y por consecuencia inundaciones la calle Erón Ramírez en su cruce con la mencionada arteria se encuentra intransitable así lo señalaron diversos conductores quienes a diario tienen que lidiar con la imprudencia de los choferes de las peceras mismos que se atraviesan a la circulación aunque el semáforo les marque la luz roja dichos automovilistas indican que lo que origina el caos es el prolongado tiempo en las obras que realiza el personal de la Comapa ya que por largos periodos detiene los trabajos motivo por el cual la circulación sigue cerrada aunque el gobierno municipal ya había emitido un boletín donde advertía a la ciudadanía sobre los trabajos a realizar tal parece que los automovilistas no se enteraron ya que es mucha la afluencia de vehículos que circulan por la zona cabe señalar que en el punto antes mencionado tampoco hay personal de tránsito municipal para que ayude a desahogar el tráfico y a su vez prevenga algún tipo de percance mientras tanto los conductores de las diversas rutas que pasan por la calle Erón Ramírez siguen haciendo de las suyas trastocando la vialidad y generando un gran caos sobre todo en las horas pico por tal motivo hacemos un llamado de atención a las autoridades para que envíen agentes de vialidad al punto antes señalado a fin de evitar algún accidente y asimismo a la población evitar circular por la zona y si no tienen otra alternativa pues que lo hagan con precaución y sobre todo con mucha paciencia compañeros seguiremos al pendiente informó para la voz Pedro Ortiz muchas gracias Pedro por tu reporte siguiendo con las noticias invertirá el gobierno estatal y municipal 50 millones de pesos en la construcción de parques de barrios en la ciudad aquí le presentamos la información el secretario de desarrollo social de Tamaulipas en Reynosa Guillermo Acebo Salmán aseguró que el gobierno del estado destinará 25 millones de pesos para la construcción de parques de barrio en el primer semestre del 2016 esto con la finalidad de reconstruir el tejido social en este municipio ya están licitados ya están contratados estamos nomás en espera de poderlos arrancar ya físicamente no tengo la fecha en que se puedan dar ojalá se pueda librar en lo que es el año y si no fuera posible bueno empezando el año estaremos arrancando cinco nuevos parques que se vienen a juntar con seis que ya están en operación y que dos más están tipo plaza pública también ya terminándose Acebo Salmán aseguró que la vigilancia y mantenimiento estará a cargo de un grupo social conformado por vecinos del área a fin de que vándalos y pandilleros no destruyan estos lugares de esparcimiento familiar el concepto en que tiene el gobernador Egidio Torre de los parques de barrio pues no es simplemente la construcción es importante por supuesto tener construidos los parques pero lo más importante es el acompañamiento social de que es objeto cada uno de los parques al entorno de cada uno de los parques se forman los comités sociales que estos permiten interactuar con la sociedad y ir entendiendo qué es lo que cada sector quiere de su parque ellos lo administran ellos lo manejan ellos los cuidan el titular de Sede de Sol Tamaulipas en Reynosa aseguró que cada parque de barrio tiene una inversión de 5 millones de pesos con imágenes de Aldo Romualdo informó para la voz Rafael Martínez y ahora es momento de comunicarnos precisamente con nuestro compañero Rafael Martínez que nos tiene información sobre aquella lista protección civil los albergues en la entidad cuéntanos Rafa que tal muy buenas tardes para todos sus radioescuchas y para la gente que los ve a través de horacero.com.mx y pasando yendo a mi información déjenme comentarles que la llegada del frente frío número 17 puso una alerta protección civil pues esperan temperaturas por debajo de los 7 grados centígrados ante esto el coordinador municipal de protección civil Alejandro Jiménez López aseguró que ya están habilitados los tres albergues para la atención de todas aquellas personas que necesitan salir de sus viviendas explicó que normalmente se enfocan a las personas que duermen en las calles o casas abandonadas lugares donde los vientos gélidos son más intensos sin embargo no descartó que si hay familias que necesitan ser trasladadas a algunos de los albergues únicamente deben de comunicarse al 066 la línea gratuita Jiménez López lamentó que durante los recorridos que realizan elementos de protección civil por la ciudad muchos de los indigentes prefieren quedarse en las calles a resguardarse del frío por lo que únicamente les facilitan una frazada o cobertor para que se cubran de las bajas temperaturas y continúen en la búsqueda de quienes sí quieran trasladarse hasta la casa de la indigente para todos los redoscuchas déjenme comentarles e informarles que los lugares para que se resguarde el frío son casa de la indigente la unidad deportiva y el auditorio municipal siendo la casa de la indigente el único que está habilitado de manera permanente mientras que los otros dos únicamente se abren cuando el número de personas rebasan los 40 el coordinador municipal de protección civil tras el toque durante los operativos de vigilancia se ponen activos a los 90 elementos de dicha corporación hasta aquí mi reporte informó para la voz Rafael Martínez muchas gracias Rafa por tu reporte siguiendo con la información en noticias de la máxima casa de estudios en el estado el rector Enrique Tiene Pérez del Río ofreció un emotivo convivio prenavideño a los abuelitos del club del adulto mayor que se ha integrado en el centro operativo multidisciplinario de atención y servicio social a fin de brindarles una atención especial como parte de los programas de vinculación comunitaria que impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas este centro de atención comunitaria brinda servicio a poco más de 9 mil personas de manera gratuita en las áreas de odontología enfermería consulta médica trabajo social psicología nutrición atención especial al adulto mayor también asesoría asesoría jurídica entre otros servicios empezando a más información el aspirante candidato a gobernador del partido revolucionario institucional Marco Antonio Bernal compartió que en los recorridos que ha realizado por los municipios de la entidad la población demanda seguridad empleos e infraestructura en rueda de prensa señaló que es necesario que los políticos cambien sus discursos impermeables hacia la ciudadanía y busquen un acercamiento directo para que participen en conjunto con el gobierno esto con la finalidad de solucionar los problemas que aquejan a los tamaulipecos escuchemos también trabajando reuniéndome con grupos de jóvenes con grupos de mujeres con empresarios con dirigentes de sindicatos con trabajadores y todo esto con el propósito de recoger el sentir de la gente de que es lo que la gente de Tamaulipas está sintiendo en este momento los temas ustedes los conocen a la gente le preocupa la inseguridad le preocupa el empleo pero no cualquier empleo le preocupa el empleo bien pagado no es cualquier empleo le preocupa las condiciones de la ciudad en todas las ciudades que hemos visitado la demanda de que las calles estén mejor que los drenajes estén mejor que no haya inundaciones y la demanda también de que la ciudad sea más vivible el también secretario general adjunto del comité ejecutivo nacional del tricolor resaltó que su partido tiene una amplia gama de aspirantes a la gubernatura para elegir sin embargo señaló que el método de selección del PRI para seleccionar al candidato para la sucesión del gobierno del estado de Tamaulipas debe de generar la unidad y no divisionismos al interior de este organismo político escuchemos lo que agregó yo optaría o por una asamblea de consejeros políticos o por una convención de delegados son los métodos que menos nos dividen y nosotros necesitamos un PRI unido y fuerte para enfrentar la contienda del año que entra pues incertidumbre si la genera pero división no creo yo creo que el comportamiento de todos nosotros ha sido sensato entre nosotros no hay ni guerras ni guerritas simple y sencillamente cada uno de nosotros está haciendo su trabajo y lo ha estado haciendo bien yo me voy a sumar al proyecto del PRI el PRI presenta el próximo sábado en el consejo político estatal su plataforma con que vamos a enfrentar las elecciones del año que entra y yo me voy a sumar a la plataforma electoral de mi partido y me voy a sumar a mi partido siempre lo he hecho continuando con la información en alianza con el club rotario centenario de Reynoso el diputado local Ernesto Robinson Terán entregó esta mañana más de 800 cobertores en la colonia ferrocarril lo anterior con la finalidad de que las familias reinocenses que menos tienen puedan mitigar el frío en esta temporada invernal que llegará a la ciudad en los meses de diciembre y enero escuchemos lo que mencionó el diputado local hacer gestiones con los diferentes clubes así como lo hacemos con doctores donde llevamos a cabo las brigadas médicas nos hemos dado la tarea hemos tenido muchas reuniones nos han apoyado en mucho con algunas sillas de ruedas prótesis también está una empresa maquiladora que se llama Emerson que también en esa misma alianza apoya a su vez al club rotario centenario que yo les quiero agradecer a ellos su altruismo yo creo que es una manera de la interlocución que tienen con la comunidad de dar y nada más ofrecer sin nada a cambio que ese es el lema que tienen los clubes rotarios de la misma forma Robinson Terán señaló que debido a esa gran labor social que realizan diversos clubes rotarios en la entidad el 23 de febrero quedó establecido como el día del rotarismo en Tamaulipas esto añadió la semana pasada como ustedes saben se instauró ya el día 23 de febrero como el día del rotarismo en Tamaulipas yo creo que ese es un reconocimiento a todo lo que ellos hacen por las comunidades y en este caso pues yo los felicito a ellos al centenario que nos están apoyando en una gestión que les hicimos para poder traer cobertores a estos sectores más desprotegidos aquí de Reynosa El legislador local añadió que en conjunto el mencionado club y la jefa de responsabilidad social de la maquiladora Emerson programarán más visitas a diversas colonias con el único objetivo de proporcionar ayuda a los que menos tienen Y bueno pasando a otro tipo de noticias mañana a partir de las 9 horas se desarrollará la Expo Emprendedores Reynosa 2015 en las instalaciones del auditorio municipal así lo informó el vicepresidente nacional de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios Juan José Ramírez Longoria señaló que hasta 300 personas que desarrollarán que desarrollaron los diplomados la Secretaría de Economía la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal el FINEC expondrán sus servicios y productos esto con la finalidad de promover sus empresas escuchemos lo que dijo vayan y consuman todos los productos que hay nuestras damas y jóvenes emprendedores y servicios también porque hay servicios que pueden tomar ahí mismo por mencionarles alguno de los que tengo conocimiento hay personas que están emprendiendo alguna especie de spa ahí pueden tomar algún servicio y pueden recibir una muestra son 100 100 emprendedoras que van a estar exponiendo ahí y a lo largo de todo el día de mañana esperemos que sean pues miles de personas las que nos puedan acompañar y apoyar ahí a todas las damas de asimismo aprovechó para convocar a la población en general pero en especial a los jóvenes para que se acerquen a estas dependencias a fin de que aprovechen las capacitaciones y apoyos financieros que ofrecen para que emprendan su apoyo su negocio y bueno siguiendo ahora con otros temas el recién nombrado secretario de desarrollo económico y del empleo en el ayuntamiento Vicente Valdés Gutiérrez anunció que a principios del dos mil dieciséis se iniciará la construcción de una nueva universidad tecnológica enfocada exclusivamente al área energética en esta ciudad explicó que tienen proyectado una inversión de doscientos millones de pesos y que se espera colocar la primera piedra a principios de año el funcionario municipal agregó que todavía no se tiene la referencia del terreno donde se edificará ni la capacidad de alumnos con la que se dispondrá sin embargo el objetivo fundamental es formar profesionistas en este ramo que aprovechen las oportunidades de empleo que se estarán generando en la región escuchemos ya tienen ya tienen terreno de hecho tenemos una reunión el día 10 de diciembre para tenemos una mesa cuatro mesas de trabajo en esta reunión precisamente para ya definir algunos puntos y ver que fecha se va a poner la primer piedra de esta de esta universidad la escuela lo que tengo ahorita es el monto de la inversión van a ser doscientos millones de pesos es una universidad creo yo con la cantidad que nos están diciendo con muy buena capacidad y sobre todo que vamos a enfocar ya a los jóvenes para que estudien una carrera técnica enfocado en el área de energía y que no vengan de fuera gente o las mismas empresas vengan a contratar gente de otras partes y los nuestros de aquí de la localidad se queden sin trabajo más información local por incumplimiento de pago hasta dos mil quinientas suspensiones semanales se realizan por parte de la comisión municipal de agua potable y alcantarillado la comapa en reynosa así lo informó el gerente general Serafín Gómez Villarreal en entrevista expresó que solamente el cuarenta y seis por ciento de los usuarios cumplen con el pago del recibo por el suministro del vital líquido el responsable de la dependencia resaltó que se reunirán con el consejo administrativo de la comapa a fin de plantear un método efectivo para disminuir la cartera vencida asimismo Gómez Villarreal descartó que planee un incremento en las tarifas de agua potable asegurando que no sería justo perjudicar a los usuarios que responsablemente pagan su servicio de manera mensual y es que Pamela se habla de que la cartera vencida es bastante alta prácticamente más del cincuenta por ciento de los usuarios aquí en la ciudad no pagan su servicio de agua potable y pues bueno obviamente sabemos que estos recursos se requieren para mejorar la infraestructura para hacer diversas reparaciones y pues bueno lamentablemente solo la mitad de este padrón son los que cargan con esta pues con esta deuda prácticamente y por ello pues también se está descartando se genera un incremento a partir de enero del próximo año esperemos que así sea ojalá ojalá y así sea siguiendo ahora con otro tipo de información será a partir del próximo nueve miércoles nueve de diciembre que la oficina municipal de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en Reynosa deje de recibir solicitudes para la expedición de pasaportes esto lo informó el responsable de la dependencia en la localidad Clemente Cano Guerrero explicó que el objetivo es hacer la entrega de los documentos oficiales antes del día 18 cuando se iniciará el periodo vacacional para los empleados municipales el funcionario indicó que actualmente se mantienen saturadas las citas y que están atendiendo hasta 185 personas que solicitan este pasaporte diariamente la oficina municipal de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en Reynosa ubicada en la calle Zaragoza y Ocampo de la zona centro estará realizando actividades a partir de lunes 4 de enero entonces si usted tiene que hacer algún trámite y quiere pedir alguna asesoría en esta dependencia puede acudir antes del miércoles 9 de diciembre para pues bueno para despejar cualquier duda que usted tenga y recuerde que ya no se estarán haciendo trámites de pasaporte sino que será hasta el próximo año para que obviamente vaya llamando a los teléfonos que se le proporcionan por parte de esta dependencia y realice su cita con tiempo así es y no se vaya no le vaya a salir la sorpresa de que llega y está cerrado pero bueno ya son las 2 de la tarde con 40 minutos es momento de ir a una pausa comercial al regreso hoy inician las semifinales del fútbol mexicano Tigres frente a Toluca y América recibe a los Pumas además anuncian la segunda fecha del grupo Coldplay en México para el 2016 con esto y más regresamos 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 después del corte al noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 Deros Deros es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera damos servicio a imprentas maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5 Colonia Rancho Grande en Reynosa Tamaulipas llámenos al 929 7585 nuestra dirección en internet es impresosderosa.com impresosderosa llévate una excelente impresión Flash la nueva revista con lo mejor de los espectáculos entrevistas reportajes conciertos estrenos de cine y mucho más Flash el universo del espectáculo al alcance de tus manos búscala dentro de hora cero en Tamaulipas Nuevo León y Valle de Texas revista Flash a través de las licenciaturas y posgrados la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad además que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral consolidamos el doctorado en ingeniería eléctrica y electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de ingeniero ambiental y en seguridad y la del ingeniero en sistemas de producción de la vida se dicen muchas cosas que la vida es un reto que nacemos en esta tierra para ser gente de bien que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen y que no hay pequeños logros sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante cosas de todos los días sucesos cotidianos estamos en vivo con el noticiero la voz a través de más music noventa punto nueve muchas gracias por continuar con nosotros pasamos a más información de la entidad y bueno siguiendo con las noticias las autoridades de los tres órdenes de gobierno se preparan para recibir a los connacionales que se internarán a este territorio mexicano por el municipio de Nuevo Laredo donde se espera una afluencia superior a las cien mil personas durante el periodo vacacional decembrino el director de gobierno de ese municipio Roberto García Capistrán recordó que la temporada decembrina es el periodo de mayor afluencia de connacionales en esa frontera junto con el por lo que conjunto con el personal del Instituto Nacional de Migración el servicio de administración tributaria y la administración de aduanas de Nuevo Laredo estarán iniciando oficialmente el programa paisano el día once de diciembre y es que decir que pues en esta franja fronteriza donde siempre se saturan más pues bueno es en la en la ciudad de Nuevo Laredo en Reynosa se esperan aproximadamente treinta mil connacionales sin embargo allá pues bueno se estarán rebasando los cien mil así es Paola pasando ahora a noticias internacionales autoridades federales de Estados Unidos dieron a conocer dieron a conocer precisamente que los dos fusiles de asalto y las dos pistolas usadas en la masacre de San Bernardino en California fueron adquiridas legalmente en aquel país dos de ellas por alguien que ahora está siendo investigado los dos atacantes Saeed Rishwan y Farouk Tashik Malik y que eran pareja sentimental fueron abatidos durante el tiroteo la balacera se produjo el miércoles en un centro de servicios sociales para discapacitados donde los colegas del sospechoso en el departamento de salud pública del condado realizaban una celebración autoridades intentan determinar el motivo para esta balacera que podría suponer un caso de terrorismo o de violencia por entorno laboral bueno una masacre más en Estados Unidos que pone la alerta a las autoridades por ser un posible ataque terrorista y también porque todas estas armas con las que se realizan estos tiroteos son adquiridas de manera legal ¿Cómo está el dólar? en casas de cambio y bancos y es informaciones para quienes vayan de compras a Estados Unidos ya que la cotización del dólar frente al peso se encuentra hoy en algunas casas de cambio en 16 pesos con 10 centavos a la compra y en 17 pesos a la venta mientras que en algunas casas de cambio se mantiene en 16 pesos con 35 centavos a la compra y en 16 pesos con 85 centavos a la venta ahora usted ya sabe la cotización del billete verde por si va a realizar alguna compra o negocio en la Unión Americana a pesar de que está aumentando la cotización de la divisa estadounidense así es Paola y bueno ahora vamos a la información deportiva porque hoy arranca las semifinales del fútbol mexicano y ahora el mundo de los deportes hola que tal compañeros esta es la información deportiva en un partido de alta rivalidad deportiva América y Pumas de la UNAM se medirán esta noche en la ida de las semifinales de la apertura 2015 de la Liga MX en la cancha del Estadio Azteca en punto a las 19 horas mientras que más tarde a las 21 horas en San Nicolás de los Garza los Tigres de la UNL recibirán a los Diablos Rojos de Toluca en la segunda semifinal los partidos de vuelta serán el próximo domingo en el Estadio Universitario en mediodía y a las 18 horas en el Nemesio 10 respectivamente por otra parte la policía de Suiza arrestó esta mañana a los presidentes de las dos principales organizaciones del fútbol del continente americano Alfredo Howie de la CONCACAF y a Juan Ángel Naput de Conmebol en el Hotel Bauraulac a un paso del lago de Zurich y de los Alpes y en donde mayo las autoridades hicieron las primeras detenciones por corrupción de la FIFA Howie también presidente de la Federación Hondureña de Fútbol se desempeñaba desde fines de mayo pasado como presidente interino de la CONCACAF Naput encabeza la CONMEbol la Confederación Sudamericana de Fútbol cargo para el que fue elegido y que desempeña en el periodo 2015-2019 en otros reportes el Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica declaró hoy al atleta sudafricano Oscar Pistorius culpable de un delito de asesinato por lo que será condenado a una pena de al menos 15 años la corte aceptó el recurso de la fiscalía que pedía un endurecimiento de la condena de 5 años que se le impuso en 2014 por matar a tiros a su novia en la vivienda que compartían en febrero de 2013 en principio Pistorius había sido condenado únicamente por homicidio de 5 años pena que cumplía de forma Pistorius será condenado de nuevo y recibirá una pena acorde con el delito de asesinato para el que la legislación sudafricana contempla un mínimo de 15 años de prisión y en más del mundo deportivo el entrenador en jefe de los broncos de Denver Gary Kubiak anunció ayer que se le retiró el yeso al veterano mariscal de campo Peyton Manning quien lidió con una facitis plantar desde hace un par de semanas esta medida representa un paso adelante en la recuperación del ex mariscal de los potros de Indianapolis quien de cualquier manera continúa usando una bota especial de protección que le recomendó el médico especialista Robert Anderson el pasado 24 de noviembre y esto es todo en información deportiva para la voz informó Miguel Ángel Ceballos y bueno ya veremos cómo comienzan estas semifinales y aparte pues bueno cómo van a ir presentándose en tanto las quinielas como las apuestas y mañana le estaremos dando los resultados pero qué le parece si ahora le presentamos el mundo de la farándula porque hay mucha información de los espectáculos ahora sí raza media hora llegó nuestro periódico media hora con lo mejor de la información deportiva policiaca espectáculos y local además de chicos y chicas para deleite de la pupila y los picosos consejos de la tierra medios búscalo con tu boceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más solo cuesta 7 pesos media hora el periódico de la raza ya está a la venta y ahora el mundo de la farándula la banda británica Coldplay abrió una segunda fecha en México para el domingo 17 de abril en el Foro Sol esto como parte de su gira I Head Full of Dreams el concierto se suma al del 16 de abril que se había anunciado ya el pasado 19 de noviembre y cuyos boletos ya están agotados la empresa Ticketmaster confirmó la nueva fecha e informó de la preventa de una tarjeta bancaria que tendrá lugar el próximo martes 8 de diciembre la actriz estadounidense Angelina Jolie impactó luego de la publicación de unas fotografías capturadas durante la firmación de su nueva cinta en Camboya el sitio web Radar Online indica que se trata de las fotografías donde Angelina Jolie se ve más delgada que nunca aunque la actriz siempre ha sido delgada es sobre todo una imagen la que llama la atención por el frágil aspecto de su brazo la historia sobre el bajo peso de Angelina no son nuevas dentro del mundo de Hollywood apenas en agosto del año pasado se dijo que la actriz pesaba solo 40 kilogramos y se encontraba grave de salud el nuevo tráiler de la esperada cinta Batman contra Superman Dawn of Justice fue revelado durante el show de comedia Jimmy Kimmel Live al que asistió el actor Ben Affleck quien interpreta a Batman Warner Bros dio a conocer un pequeño adelanto de solo 50 segundos del filme dirigido por Zack Snyder la mayor revelación de este segundo tráiler es el nuevo villano que ambos superhéroes enfrentarán además se revela la primera escena de Gal Gadot interpretando a la mujer maravilla junto a Henry Cavill que repite su papel como Superman y Ben Affleck como Batman para la voz informó Pamela Escobar y bueno llegó el momento de despedirnos le agradecemos que haya estado con nosotros en el noticiero de este día pero lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en punto de las 2 de la tarde con lo más importante de la información se despide de mi compañera Paola Almaraz mi nombre es Pamela Escobar que tenga usted buena tarde nos vemos mañana este fue el noticiero La Voz una producción en Alianza Más Music 90.9 y el periódico Hora Cero acompáñanos en una próxima emisión porque mantenerlo informado es nuestra pasión y que te parece Pamela si dejamos a nuestro público de televisión con el video de un par de perros que comparten un helado el primero y más pequeño solamente le da unos cuantos lenguetazos porque pues es compartido digamos pero el grande es un aborazado y de una tremenda mordida se lo come todo la verdad que el otro pues nada más se quedó mirando siempre al último le toca al pedazo más grande y este no fue la excepción exactamente que tenga una excelente tarde esta mañana Noticiero La Voz